Se meñará una y la vellará una trama. Dos kilos. Dos kilos, sí señora. Mira, el barrio es un barrio agrícola de toda la vida. Y la gente, pues hasta hace muy pocos años, vivían prácticamente de la agricultura. Hoy en día no vive casi nadie de la agricultura, pero los pocos que siguen manteniendo los huertos, pues si pueden van vendiendo, aunque sea a la puerta de casa, los productos que van cultivando. Por eso siempre es producto de temporada. Ahora hay naranjas y de aquí a tres meses puede haber otra cosa. Al final se ha quedado un día poco, ¿eh? Perfecto. Dos kilos, muchos dos. Sí. Gracias.